Cuando la pena entra no hay quien la pueda Ni vino ni vida la lechan pa' afuera Es un cuchillo sin hojas que se embaina dentro del pecho De aquel que palamo no supo pagar derecho Ay vidita churita que mal me has hecho Tantas cosas que he perdido puesta arriba en los caminos De un lado el corazón, del otro el agua el olvido Cuando la pena entra no hay quien la pueda Dos, 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 ahí va señores Cuando la pena entra no hay quien la pueda Cuando la pena entra no hay quien la pueda Ni vino ni vida la lechan pa' afuera Poco a poco iré llegando paso a paso hacia mi muerte Y al final que tal vez de viejo encuentre mi suerte Ay vidita churita no quiero verte A ver si encuentro consuelo en mi guitarra no llega Rasqueando hasta creer este gatito en las penas Cuando la pena entra no hay quien la pueda Y al final que tal vez de viejo